Vamos a revisar ahora la función sumar.sí. Esta función nos va a solicitar tres valores de entrada, donde los dos primeros van a ser un rango y el tercero va a ser un valor de texto. Esta función nos va a dejar como valor de salida un número, el cual será la suma de todos los valores en el rango del tercer valor que cumplan con un criterio determinado. Ese criterio va a estar determinado por los valores 1 y 2. La función sumar.sí nos va a ayudar a realizar sumas categorizadas o filtradas de alguna tabla de información. En este caso yo tengo una tabla entre las columnas k y o que me va a permitir realizar una suma filtrada o categorizada con los valores que tengo en la tabla de g a i. Voy a utilizar entonces la función sumar.sí para seleccionar primero como primer valor de entrada el rango en el cual voy a encontrar esas categorías o esos filtros de información. Coma, después voy a poner como segundo valor de entrada un valor que se encuentre dentro de esta columna de categorías y que va a servir para filtrar la información. Coma, después como último valor voy a pasarle, en este caso, la columna total costo que es paralela en mi tabla de información a las categorías y que me va a ayudar a sacar una suma filtrada o categorizada solo por el valor que seleccioné en el segundo valor de entrada. Si quiero utilizar esta función con fechas, primero tengo que construir un texto que represente una fecha con un valor booleano o con los indicadores lógicos. En este caso voy a utilizar el texto mayor o igual que 01052020 para realizar una suma, punto sí, en la columna fecha, coma, de solo los valores que cumplan con el criterio mayor o igual a el primero de mayo de 2020. Coma, después voy a pasarle la columna que quiero obtener el total o la suma, cierro paréntesis doy enter y obtengo solamente los valores que se encuentran después o igual a la fecha que yo seleccioné en el texto.